Ramiro Torres Bañuelos, director de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, considera una situación muy delicada lo sucedido con los alumnos de la Normal Rural de San Marcos, ya que secuestraron vehículos oficiales del gobierno del estado y elementos de la policía estatal dispararon a las llantas de la camioneta para que ya no avanzaran. Mira, a mí me parece un asunto muy delicado, me parece que luego se crispan las situaciones, yo no sé, te digo, no tengo la información certera de qué fue lo que ocurrió, la única información que yo tengo, vi a los medios y bueno, vi a algunos contactos que tenemos por allá en la Escuela de San Marcos, es que los chicos secuestraron algunos vehículos oficiales y al parecer, al negarse a entregarlos, creo que les balearon las llantas para poderlos detener, pero de ahí en más no tengo ninguna otra información. Para México Explorer, Cristian Acuña.